Manu, decí algo de la comida que estás preparando o no sé. Es un asado con hierbas salteadas. Ajá, las hierbas las sacás de acá, de la laguna? Si, son juncos. Ah, está rico. Si. Y hay un alfideo, que se muela. Voy a jugar porque la cámara siempre se mete así. Todavía no hay alfideo, todavía no hay alfideo. Pero la idea es que... Lo vamos a comprar, no. No, están acá. Están de dos maneras. Ajá. De dos maneras. Bueno, perfecto. Lo voy a echar de una buena manera. Ok.